El indicador global de la actividad económica que incorpora información preliminar de distintas actividades económicas como las agropecuarias, industriales, comerciales y algunas de servicios, creció 0.3% en términos reales durante enero del 2017 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, se incrementó 2.5% en el mes de referencia con respecto al primer mes de un año antes. En términos anuales, los grandes grupos de actividades mostraron los siguientes aumentos. Las actividades primarias en 11%, las terciarias en 3.6%, mientras que las actividades secundarias disminuyeron 0.3%. Estas cifras se actualizarán el próximo 24 de abril. Para más información, visita nuestro sitio en internet, así como nuestras redes sociales.